¿Sí? Sí, muy buenos días. Le he llamado aquí de la compañía de telefonía de referentes. Ah, sí. Sí, pues bueno, buenos días. Dígame, a ver, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Pero si no pasa nada. Es que tengo aquí una notificación de que parece ser que tenían ustedes problemas, de que se les acababa las megas. Ah, sí, en casa sí, en casa sí que va lento. Cuéntenos, cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que está pasando? A ver. Que va muy lento el internet en casa. Y piérdese, hay momentos que piérdese la conexión con el router. Pero se les cambió el router ya, ¿eh? Sí, sí, cambióse, sí. Ya, pues entonces, señora... Cuando cambiamos el domicilio, cambióse el router, sí. Correcto, pero entonces yo no sé dónde está la protesta. Si se la cambió ya el router, ese será un problema que tendrán ustedes. Ya, otra vez. Tú habla, tú. ¿Sí? ¿Mamá? ¿Qué? Oye, que me están llamando los... Que nos van a cortar internet en casa, que nos van a ir a por el router y a por todo. Que te pasen con ella. Que le coja Martina o pásame con Martina. Vale, te paso con Martina, a ver qué dice ella. Pásame con ella, por favor. Bien, bien, dile que te lo explique ella, que te lo explique. ¿Sí? A ver, Martina. ¿Qué? Oye, que me están llamando los... Yo estoy trabajando la obra. Voy a por los planos de otra obra y me están llamando los... Me están amargando la mañana. ¿Y a mí? Pues cógeles el teléfono y explícaselo, porque yo como les coja el teléfono voy a tirar el teléfono por la ventana. Que si tenemos que devolver los móviles y no. Que si el contrato de tu padre, que si yo no puedo hablar con ellos, que estás tú de responsable. Mira a ver. Llamé, llamóme él y para encima como protestando él. Pero si hay una queja aquí, que no sé qué. Digo, anda chaval, déjame en paz. Que yo no puse ninguna queja. Lo que no puedo hacer es que me estén llamando a mí, Martina. Bloquea el número, cariño. ¿Cómo voy a bloquear el número? Si me llaman de un número, luego de otro más largo, luego de otro más largo. La madre que los... Mira a ver, anda, fai el favor, que no me vuelvan a llamar. Pero bueno, si estás llamándome ahora del mismo número que me llamaron ellos. Le voy a decir una cosa, estoy escuchando la conversación, le voy a cortar internet. Bueno, tú cuesta lo que quieras, que vayas a tomar p***o. Vale, pues le voy a cortar... Me cago la madre que vos parió. Muy bien, pues le voy a cortar el internet, le voy a quitar los móviles, le voy a quitar el router. Oye, ponemos a trabajar y dejemos tonterías. Eso es lo que tiene que hacer usted, ponerse a traballar y no llamar tanto aquí a la central. Venga, lo que tienes que hacer eso es unos judiones. Me cago la madre que vos parió. Escucha, dame unos judiones de esos guapos que haces allí, hombre. Martina, espérate un momento, cariño. Que te estamos gastando una broma. Ya lo sé. Es que yo me dije yo, digo yo, Consuelo. Viva Estudios. Yo tengo un número que me estaba llamando a mí, ¿eh? Oye, escucha, pero dile a tu chico que le quieres, por lo menos. Va, vete a tomar por saco. Pero dile que le quieres. Nada. Ya sabía yo que algo me volía mal, digo yo. Escucha. No me escucho, coño, que me tienes hasta poco. Martina, cariño, que le digas a tu chico, Manuel, que le quieres. Que no digo nada, que voy a tomar por culo él también. Pero escucha un momentito, que te quiere, que es una broma telefónica, que te quiere. Díselo. Que no. Martina. Martina. ¿Qué? Atrévete, es un programa de radio de cada día. Claro, cariño. Anda, anda, anda. Escucha, viva Asturias. Sí, sí. Anda. Escucha, escucha, un momentito. Pero dile que le quieres a Manuel. Que sí, que sí, que lo quiero mucho. Por lo menos para cumplir, ¿no? Un beso muy grande a los dos. Venga, gracias Isidro. Venga, feliz día. Chao, 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 chao. Venga, querida hermana. ¿Quién eres? Estaba hablando, soy el párroco, ¿cómo se encuentra? Me parece que se ha confundido. Es que estaba hablando con la hermana Teresa, referente. No, no, se ha confundido, soy Inati. Ah, Inati, muy buenos días, ¿cómo estás? Me alegro de oírla. Igualmente, bueno, lo primeramente quisiera decirte que muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, ¿y usted? Bien, estupendamente, trabajando siempre con Dios, ya lo sabes. Bueno, pues eso es estupendo. Es lo más importante tener, digamos, la conciencia y la fe, digamos, que nos acompañe, ¿no? Bueno, por lo demás, ¿qué tal estáis? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal la asistencia a la iglesia? ¿Estáis yendo mucho o no? Sí, 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 vamos, vamos. Es importante que no... Corfu, ayer... Ayer estuvisteis, qué estupendo, muy bien. Vamos tirando. Bueno, lo importante es que tú también te encuentres bien. Es lo más importante porque me gusta verte con esa asistencia que estás teniendo últimamente a la iglesia. Es importante no olvidarse de Dios y de la Virgen María. Eso es importante. Es importante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días. No, espere un momentito que terminamos, terminamos. Pues, ¿qué le iba a decir? Que estaba yo reflexionando esta mañana porque he estado leyendo la prensa. ¿Cómo ves la situación del cambio? Yo no entiendo mucho de política, pero bueno, me parece que se han dado mucha prisa. Pero bueno, ya con las elecciones se verá lo que vota el pueblo. Correcto. Es muy importante lo que acabas de decir. Es una reflexión muy importante. ¿Qué tienes de comida hoy? Pues tengo puchero. Ay, qué rico. Seguramente con sus garbancitos y todo, ¿verdad? Pues sí, claro, claro. Y su verdurita, qué rica, qué rica. Yo es que tengo que bajar un poquito de peso. Estos días he estado... Ay, qué baja peso. Sí, ahora con romerías y rocíos y todo eso. Por eso, por eso es que entre las romerías. Oye, tómate algo. Padre, por favor, venga y cómase algo. Bueno, digo, pues ¿cómo vas a decirles que no? ¿Cómo vas a decirles que no con lo apetito y lo rico que está todo? Lo rico que está. La voy a dejar porque me está esperando mi hijo, que lo voy y mandado con él. Ah, bueno, pues termina. No, vamos a terminar para que no se moleste Dios, porque si no se me molesta y me dice qué es lo que está ocurrido. Vamos a rezar un Padre Nuestro rápido. Padre Nuestro. Padre Nuestro. No te oigo, hermano, no te oigo. No te oigo, hermano, no te oigo. Perdóname cada día. Perdóname cada ofensa, como también nosotros perdonamos lo que nos ofende. No te cae la tentación, lleno del mal a mí. Dios te salve María y el aire de gracia, y Dios contigo bendita tú eres entre todas las mujeres. Tú me interesa. Santa María, Madre de Dios. Señor de la Madre de Dios, rogada por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que tengas un feliz día. Bien, venga, muchas gracias. No me acerco a comer el puchero porque me lo comería todo. Sí, sí. Y lo más importante de todo esto es que hoy comeremos contigo tanto Dios, la Virgen María, yo y tú. ¿De acuerdo? Muy bien, buenos días. Que tengas un feliz día, querida hermana. Llegame. Hola, muy buenos días. Soy el director del Departamento de Atención al Cliente de la Compañía de Telefonía. ¿Qué tal está? Bien, bien. Bien, vamos a ver. Hemos tenido con usted, digamos, unas conversaciones porque parece ser que estaba usted interesado, digamos, en contratar nuestros servicios. Parece ser que no sé qué ha ocurrido, parece ser que al final no se llevó a cabo. Me gusta saber un poco cuál ha sido, digamos, la situación del rechazo del que no ha querido seguir con nosotros. ¿Usted no se siente un poco egoísta y traidor con nosotros? Pero no... A mí no me hace gracia su sonrisita. Sí, no, sí. A mí tampoco me hace ninguna, muchas, muchas gracias. Pero es que el mundo estamos así, yo no quiero que le diga. No sé yo a qué hace esto. También me puse enfermo para dar de baja la portabilidad que hice, ustedes dándome larga y... Porque usted es un pesado, señor. Usted es un pesado. Pero que usted es una partida de chorizo. Pero mire usted, sí, me parece perfecto, llámeme chorizo, pero usted aquí en la... No se ha dado un chorizo, no se ha dado un chorizo, pero que ya le digo yo que son todos iguales. Que sí, que sí, que sí. Y usted es un listo, y usted es un listo que va intentando convencer a las operadoras para ver lo que le regalan, porque lo tenemos puesto aquí en el ordenador y mire, me pone en el ordenador. Le digo lo que tengo escrito, ¿eh? Por las operadoras que han hablado de usted y que usted ha llamado. El señor Moisés es un pesado. Tiene que tener mucho tiempo libre porque no para decir tonterías y boberías. A mí no me hace gracia su sonrisita. No es que me hace gracia la manera que usted habla. Y se lo pido, por favor, no vuelva más a llamarnos nunca más. Hombre, no, a ver, que esto no quiere decir que yo el año que viene esté con ustedes, ¿eh? No, 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 no. O el año que viene, antes de dos días. No, 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 pero es que no le queremos, porque es usted un pesado. Ah, que ya no me quiere. No me quiere ni ahí, jove. No, pero no le queremos en la compañía, y luego me he informado un poco, porque he escuchado conversaciones suyas, y es usted un pesado, caballero. Es usted un pesado, con los mensajes. Por eso le digo que gracias por haberse marchado, gracias por no estar en nuestra compañía. Estamos muy a gusto con los clientes que tenemos, y usted siga siendo pesado en la competencia, de verdad, se lo digo desde aquí. Bueno, bueno, pues ya va. Pero le hace gracia. ¿Qué le hace gracia? A ver, no, no es que me haga gracia. Me hace gracia la manera que usted me está hablando. Pero qué manera, si soy director de un departamento de atención al cliente, y nadie a usted le ha dicho que es usted un pesado, pues fíjate. A ver, que usted será un director de lo que quiera, pero que no son modales, y más un director, pues me dijiste, no sé, pero un director de un departamento que hable como usted ha hablado, no lo veo lógico. Pero se lo ha dicho esto alguna vez, ¿se lo ha dicho usted esto a alguien? No, no, por eso lo digo. Claro, pero porque como ustedes tienen el teléfono, que se piensa que estamos aquí de cachondeo, y que estamos jugando al mus, llamo a ver qué me ofrece la compañía, y les tomo el pelo, y me pego yo aquí ahora un cachondeo con él. ¡Ah, no me interesa! ¡Me vuelvo otra vez donde estaba! Eso es de, oiga, oiga que estamos... Perdón, pero que eso no lo monto yo, ¿eh? Eso no lo hago yo, me regalo. No, no, en serio, me regalo una tele usted. Sí, sí, qué gracioso que es usted, es usted muy simpático. De todas maneras, le voy a pasar con la extensión 764 de facturación, para que, por favor, le demos de baja ya para toda la vida. Bueno, venga. Anda, sogumias, que eres un gumias. Oye, tú no decías que no ibas a caer. ¡Moisés, cómo estás, hombre! Qué gracia que te... Hostia, qué tío. Escucha que soy Isidro Montarbo del programa 3BT de Cadena Dial, que de parte de esta compañera que tienes, que es María Dolores, que es un encanto, que te estamos gastando una broma simpática. Sí, estás muy aficionada a ti, a llamarte a ti mucho. Hasta luego, que tengáis un feliz día. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Oye, apunta ahí rapidito, venga, vamos. Apunta ahí rápido, venga. Salida del autocar. Apúntalo. No, no apunto nada. Apunta ahí. Sí, apunta yo. Apunta, que luego decís que no... Que no, hombre, que yo no quiero saber nada de eso. Escúchame, que tendrás que apuntar la salida del autocar. ¿El qué? ¿Vais a querer desayuno? No. No, vale, perfecto. Otra cosa. ¿Vais a comer? No, yo como aquí en mi casa. En tu casa, mejor, así menos gasto. Otra cosa. ¿Vais a querer motor de agua? ¿Eso qué es? Para que paséis por allí y que si queréis salir por la tarde a echar un vistazo a dar una vuelta. No, yo no quiero saber nada de eso. No quieres saber nada, tampoco, fuera. Te va a salir muy barato. No, te voy a dar el pinto yo aquí. ¿Eh? ¿Y para qué quiero yo hablar más ya? Que tendremos que hablar del viaje. ¿Qué viaje? Vamos a ver. ¿Vas a querer sandía? Sandía no. No, vale, mejor, así más barato. ¿Pero qué pinto yo aquí hablando? Pero vamos a ver si lo... Habrá que hablar, habrá que hablar. Que yo no tengo que hablar ya nada, hombre. Dios, si es que no queremos saber nada más, que queremos nada más que nos den todas las cosas hechas. A mí no me la dan a echar, hago yo. Vamos a ver, déjame que te lo explique. ¿Vas a querer bajar a la piscina o no? Yo no quiero saber nada. Haces bien, más barato te va a salir. Oye. ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué? Que no cuelgues. ¿Y qué pinto yo aquí? Si yo tengo todo hecho. Vamos, espérate que te explico. Excursiones. Nada, no, no quiero saber nada. Vale, barato, más barato todavía que te va a salir. Pues nada, hasta luego. Oye, oye, oye. Sí, buenos días. Oye. Sí. ¿Qué pasa? Mira, que estamos aquí con lo del tema del viaje de Benidorm. Pero si yo no estoy ahora mismo... Vamos a ver. Es que me hace mucha gracia, Paco. Es que me hace mucha gracia. Que yo no me llamo Paco. Ahora mismito lo que es pensión completa es interesante porque os vais a hartar hasta reventar. No os van a decir nada en los desayunos. Ríete, ríete, Paco, ríete, Paco. Que no me llamo Paco. Anda, que no, anda. Escucha, una cosa, vas a caer el baile. ¿Quién es Paco? ¿Quién es? Oye. Pero es que se ha equivocado el teléfono. Oye, escucha. Sí, no, no, no. Que hay suecas. Que hay suecas. Pero bueno, que hay suecas o suegras, lo que sea, pero... No, suegras no. Yo no me llamo Paco. Anda, que no te lo vas a pasar bien allí en Benidorm. Pero que yo no me hubiera venido. Pero si es que, escucha, si estás deseando de salir. Sí, yo corriendo, salí corriendo estoy. Escucha, tú sabes nada más que callina, más que va la gente con bañadores de esos pequeños. Ya, pero si yo no voy a la playa. Que se ve todo, que se ve todo, se ve todos los cuerdos de todo el mundo, de todo. Oye, otra cosa, he estado preguntando, eso ya sin cachondeo ya, he estado preguntando porque me dijiste que querías hacer nudista, que querías playa nudista. Está la... Pero vamos a ver, vamos a ver, ¿usted con quién quiere hablar? Yo te voy a decir una cosa, hay que tener mucho cuidado con las playas nudistas porque todo el día al aire, el wifi, el wifi empieza a fallar. Vamos a ver, pero ¿usted con quién quiere hablar? Oye, una cosa, te dejo aquí apuntado. Pensión completa. Que no, que yo no voy a ningún sitio. Vale, baile por la noche a partir de las nueve y media. Nada, nada, muy bien. Cubatas los que quieras, porque eso te lo regalo yo de aquí, de la agencia. Viajes y viajeses. Viajes el porrascado. Porrascazo, cabrón, que sí, me ha dicho el cliente que era el porrascazo, pero menudo porrascazo se van a llevar. Oye, otra cosa. Sí. Que, ¿qué vas a ir, suelo o vas con más gente? Pero si yo nunca he ido a Benidorm. Pues por eso es el momento ahora, que vayas. Que no, descállate. Espera un momento, se pone mi padre. Dile que se ponga, anda. Dígame. Paco. ¿Pero qué Paco? Pero va... ¿Qué es tío? Vamos a ver, o vais a ir a Benidorm o no. Pero qué Benidorm, que le cuelgo yo. No, vayas al paseo, por ahí. No le mando a la mierda porque... Por si es mayor. Paco. Venga, chao.